El Corazón de la Vida El Corazón de la Vida Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no ha brillado el sol Y quedará yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no ha brillado el sol Y quedará yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No vería la razón No vería la razón No vería la razón No vería la razón